Habiendo conseguido el emperador Marco Aurelio una señalada victoria contra los bárbaros el año 174, por la oración de los soldados cristianos que servían en la legión fulminante, como lo reconocían y lo publicaban los mismos gentiles, se mitigó algún tanto la persecución excitada y continuada por muchos años contra la iglesia. Pero duró poco esta calma, renovóse luego con mayor furor que antes en muchas ciudades y provincias, en cuyo borrascoso tiempo los fieles de la ciudad de León señalaron particularmente su fe, derramando la sangre por Jesucristo y siendo los primeros mártires de las Galias. La historia que vamos a referir se sacó de la misma carta que los fieles de las iglesias de León y de Viena, testigos de los combates y de las victorias de estos santos mártires, escribieron a las iglesias de Asia y de Frigia. Creciendo cada día en la ciudad de León, el número de los cristianos determinaron los gentiles acabar con todos ellos. Llegó a tanto su furor que no podían dejarse ver con seguridad ni en los baños, ni en los mercados, ni en las plazas públicas. Todos generalmente estaban irritados contra ellos. Magistrados, oficiales, ciudadanos, artífices, soldados y hasta las mismas mujeres en todas partes los insultaban y en todas los cargaban de injurias y de imprecaciones. Así hace pública ostentación y se alegaba por mérito el haber maltratado a un cristiano. Subió tan de punto la insolencia y el furor que, amotinado el populacho, acometió en tumulto las casas de los fieles. Apedreolas, saqueolas y los cristianos que estaban dentro de ellas padecieron todos los ultrajes y todas las violencias que es capaz de ejecutar una plebe descompuesta, infautada y enfurecida. El comandante de las tropas quiso sosegar el tumulto y con este fin mandó prender a los que el pueblo tenía encerrados dentro de sus casas, entregándolos a los magistrados, preguntándoles estos por su religión en presencia de toda la muchedumbre y respondiendo todos intrépidamente que eran cristianos, los enviaron a la cárcel hasta que volviese el gobernador, que a la sazón se hallaba ausente de la ciudad y luego que se restituyó a ella, se los presentaron para que les hiciese su causa. Era el gobernador un hombre brutal y bárbaro y no se pueden imaginar las crueldades que ejecutó con los santos mártires, queriendo por este medio congraciarse con el pueblo. No pudo sufrir la indignidad con que eran tratados aquellos justos confesores un caballero joven llamado Vettio Epagata, mozo de notoria y celebrada bondad, y en voz alta pidió que se le permitiese hablar en su defensa. Como era tan conocido, apenas abrió la boca cuando todo el pueblo se desencadenó contra él. La respuesta que le dio el gobernador fue preguntarle si era cristiano y respondiendo animosamente que sí, al punto le echaron mano y le agregaron a los demás que estaban destinados para el martirio, llamándole por escarnio de allí en adelante abogado de los cristianos. Pero como se había acogido sin distinción a todos los que encontraron en las casas forzadas por el populacho, el rigor que se practicaba con ellos dio luego a conocer los constantes y los flacos. De casi 50 que fueron presos, 10 perdieron el ánimo y renunciaron la fe con mucha aflicción de todos los fieles, llegando también a resfriarse el celo de los cristianos, que seguían a los confesores para asistirlos. Pero cada día eran arrestados otros de nuevo, que llenaban dignamente el lugar de los que habían flaqueado, y fueron presos todos los que eran reconocidos por sobresalientes en sabiduría y en virtud, así en la iglesia de León como en la de Viena. Cuando se forzaron las casas de los cristianos, se prendió indistintamente a todos los que se encontraron en ellas, y juntamente con los amos fueron arrestados muchos esclavos. Temerosos estos de que les hiciesen padecer los mismos tormentos que a aquellos, les pareció que el mejor medio para librarse era acusarlos de todos los delitos que les imputaban los gentiles, y así los acusaron de que comían carne humana y que en sus juntas cometían las mayores infamias y más sucias obscenidades. Nacían estas acusaciones parte de malicia y parte de ignorancia, porque oyendo hablar a sus amos del sacramento de la Eucaristía, se les figuraba que comían carne humana cuando recibían en la comunión el cuerpo de Cristo, y observando que todos los cristianos, hombres y mujeres, se trataban recíprocamente de hermanos y de hermanas, maliciaban que todo era para cubrir sus torpezas. Esparcidas estas calumnias entre el pueblo, no es fácil decir cuánto irritaron los ánimos contra los santos, pero el furor se declaró particularmente contra Sancio, diácono que era natural de Viena, contra Maturo que acababa de recibir el bautismo, contra Atalo que había nacido en Pérgamo de la Asia, y era respetado por una de las columnas de la iglesia de León, contra una tierna doncella llamada Blandina, cuya constancia dio testimonio de que la gracia no depende de edad, de sexo ni de condición. Era esclava y de tan delicada complexión, que los demás cristianos y aún su misma ama, agregada también al número de los mártires, temían mucho que no tuviese ánimo para confesar que era cristiana, pero ninguno confesó a Cristo con más valor ni con mayor magnanimidad en medio de los más crueles tormentos. Su constancia llegó a cansar la barbaridad de los verdugos, después de haberla despedazado, abrazado y atormentado inhumanamente por todo un día, confesaron que alguna fuerza superior y divina debía de sostener a aquella doncella, pues no siendo así, el menor tormento de los que le habían hecho padecer bastaría para quitarle la vida. Con efecto, la dislocaron todos los huesos, llenaron todo su cuerpo de sulcos con uñas de hierro, descubrieronla hasta las entrañas con ramales acerados y en medio de tan larga como horrible carnicería, no se oían otras palabras que estas, soy cristiana y entre los cristianos se ignora hasta el nombre del delito. Los verdugos, cansados y rendidos, desesperaron de poderle quitar la vida, por lo que el tirano mandó que la volviesen a la prisión. No triunfó menos en el diácono sancio la fe de Jesucristo en medio de los tormentos. Como era extranjero, le preguntaron su nombre, su patria, su condición y su ministerio, pero a todas las preguntas respondió con dos solas palabras, soy cristiano. Por más que le despedazaron sus carnes hasta los huesos, por más que se valieron del hierro, del fuego y de los más crueles suplicios, para arrancarle una leve señal de impaciencia, se conservó inalterable, sin oírsele otra cosa sino decir continuamente, por la gracia de Dios, soy cristiano. Atormentaronle tan horriblemente que todo su cuerpo era una sola llaga, todo hinchado, todo encorvado y todo encogido, apenas tenía figura de hombre. El gran deseo que tenían de vencer por lo menos la paciencia de alguno de los mártires con la violencia de los tormentos hizo creer a los verdugos algunos días después que, si atormentasen de nuevo al santo diácono sobre las llagas primeras, no podría resistir a la violencia del dolor. Pero sucedió todo lo contrario, con gran confusión de los gentiles, lejos de rendirse el cuerpo del glorioso mártir con el nuevo suplicio, cobró nuevas fuerzas con él. Y volviendo a su primera forma, se restituyó también a su antiguo vigor. Llenaban de confusión a los gentiles las victorias de los cristianos y deseaban por lo menos arrancar alguna nueva calumnia de la boca de los cristianos mismos. Con este intento se les ofreció aplicar la cuestión a una mujer llamada Biblis, que por haber renunciado a la fe, atemorizada de los tormentos, creían que por librarse de la cuestión levantaría a los cristianos los delitos más atroces. Pero nunca triunfó con mayor esplendor la fe y la gracia de Jesucristo. Despertó Biblis, por decirlo así, de un profundo sueño en virtud de aquel tormento. Los dolores pasajeros que la atormentaban le trajeron a la memoria las penas eternas que la estaban aguardando si no se arrepentía con tiempo de su cobarde apostasía. Y en vez de declarar algo contra los cristianos, tomó a su cargo defenderlos con esta generosa respuesta. ¿Cómo es posible que coman carne de niños aquellos a quienes está prohibido comer la sangre de los animales? ¿Cómo es posible que cometan incestos los que miran con horror aún la menor impureza? Por lo demás, no penséis haber triunfado ya de mi flaqueza y de mi cobardía, porque os declaro que soy cristiana y por medio de esta generosa confesión volvió a entrar en la compañía de los mártires. Avergonzados los paganos de ver confundido su furor por la constancia de los fieles, tomaron la resolución de hacerlos perecer de hambre y de miseria en las prisiones. Metieronlos a todos en diferentes calabozos subterráneos, oscuros, hediondos, llenos de sabandijas y de insectos, y que más parecían sentinas que calabozos. Encajaronlos de pies en unos cepos, dispuestos con tanta violencia que muchos expiraron en aquel tormento, otros por la corrupción del aire y algunos de pura miseria. Entre estos fue San Puntino, obispo de León, la cabeza de aquella generosa tropa, siendo la sazón de 90 años. Sabían los gentiles que era la cabeza y como el padre de los cristianos, y habiéndose apoderado de él sin tener respeto a su venerable ancianidad ni a su debilidad extrema, le molieron a golpes y arrastrándole por las calles hasta la plaza, le presentaron al gobernador que luego le preguntó ¿Quién era el dios de los cristianos? Conocerasle, respondió el santo, como tengas verdadero deseo de conocerle. Enfadado el gobernador con esta respuesta, le volvió las espaldas con desprecio, arrojose sobre él después el populacho, y a puntillazos y apedradas le dejó medio muerto, y de resultas expiró dos días después en la prisión. Vese aún el día de hoy en una gruta de las antigüallas de León un agujero muy estrecho abierto en la misma peña, donde se dice que encajaron a golpes al santo obispo, comprimiéndole con una cuña en cuyo género de suplicio entregó su espíritu al criador. Habiendo llegado el día señalado por el gobernador para dar a los gentiles el espectáculo de las fieras, exponiendo a ellas los santos mártires, fueron sacados de la prisión Maturio, Sancio, Blandina y Atario, pasaron como espectáculo por delante de todo el pueblo, y en esta función iban los verdugos apaleando a los dos primeros. Apenas entraron en el circo cuando soltaron las fieras, y abalanzándose a ellos, los arrestaron y los despedazaron horriblemente. Viendo que aún no habían expirado, encarnizado el pueblo pidió que los hiciesen sufrir nuevos tormentos, y especialmente clamó por el de la jaula de hierro enrejada y encendida. Diole ese gusto el gobernador, y metidos en ella los santos mártires, aunque le dio hondo humo de la carne achicharrada, ofendía igualmente las narices y los ojos, no se dio por satisfecho el furor de la muchedumbre. Tampoco fueron bastantes para desalentar el valor de aquellos héroes cristianos, tantos y tan espantosos tormentos. Antes se les oía gritar, siervos somos de Jesucristo, y nos tenemos por dichosos en derramar hasta la última gota de nuestra sangre, a gloria de su santísimo nombre. Irritado de esta constancia, uno de los verdugos les pasó la espada por el cuerpo, y quitándoles la vida, les abrió el camino para la corona del martirio a que aspiraban. Habían atado a Santa Blandina a un madero con los brazos extendidos en forma de cruz, y acercándose a ella las fieras, mostraron respetarla, por lo que mandó el gobernador que la volviesen a la cárcel, especialmente habiendo observado que aquella maravilla hacía en el pueblo alguna impresión. Después pidieron a Atalo con el mayor empeño, por ser tan conocido de todos, haciéndole igualmente respetable su nacimiento y su virtud. Dio una vuelta alrededor del anfiteatro con un cartel en el pecho en que se leían estas palabras. Este es Atalo, el cristiano. La gritería, la burla, la chacota y las injurias que el pueblo descargaba sobre él aumentaban visiblemente la alegría que se dejaba ver en su semblante. Iba ya a entrar en el circo cuando tuvo noticia el gobernador de que era ciudadano romano, por lo que mandó le volviesen a la cárcel con los demás cristianos, hasta tener respuesta del emperador, a quien había consultado lo que debía hacer con él y con los demás. Era espectáculo de ternura y de admiración ver en las prisiones aquella tropa de gloriosos confesores de Cristo, en cuyas heridas se leían los más encarecidos elogios de su fe, unos medio tostados, otros dislocados todos sus huesos, otros despedazadas sus carnes y todos cubiertos de llagas, triunfando de alegría por haber sido dignos de derramar la sangre, sufrir injurias y tormentos por el nombre de Jesucristo. Sobre todo era admirable su humildad, pues en medio de haber sido echados a las fieras, de haber padecido tan crueles suplicios, de haber pasado por todos los tormentos que supo inventar la crueldad y de haber padecido tantas veces el martirio, todavía no podían sufrir que les diesen el nombre de mártires y se encomendaban sin cesar a las oraciones de los fieles. Necesariamente habían de tener mucho fruto aquellos grandes ejemplos, los que habían hecho traición a la fe con indigna cobardía, movidos de un vivo arrepentimiento, resolvieron reparar el escándalo por medio de una generosa confesión de la fe que habían abrazado. Efectivamente, habiendo llegado la respuesta del emperador con orden de que se quitase la vida a todos los que persistiesen en confesar a Jesucristo y se diese libertad a los que hubiesen renunciado al cristianismo, quedó sorprendido el gobernador cuando vio que estos mismos pedían ser otra vez examinados acerca de su religión. El público arrepentimiento que mostraron de su primera flaqueza, la generosa confesión que hicieron de la fe que profesaban y el ardiente deseo que mostraban de derramar toda su sangre en su defensa, les mereció la gracia y la dicha de ser agregados a los demás santos mártires y de entrar a la parte en su corona. Hallábase en León un cristiano por nombre Alejandro, médico de profesión muy celebrado por su singular pericia en la facultad, pero mucho más por el celo de la fe de Jesucristo, que predicaba en todas ocasiones con resolución y con valor, aprovechando la oportunidad de visitar sus enfermos para persuadir los que se hiciesen cristianos. Estando junto al tribunal del juez, mientras hacía el interrogatorio y tomaba la declaración de los que antes habían apostatado, les hacía señas con la cabeza y con los ojos, exhortándolos a confesar el nombre de Jesucristo y les hablaba con los gestos. Notólo el pueblo y como estaba tan indignado contra los que se habían arrepentido de su apostasía, comenzó a gritar acusando al médico Alejandro de tener la culpa de aquella mudanza. Volvióse el gobernador hacia él y preguntóle quién era. Soy cristiano, respondió intrépidamente Alejandro y sin pasar más adelante el juez, irritado con esta respuesta, le condenó a ser despedazado por las fieras, mandando fuese llevado a la cárcel con los demás mártires que ya estaban sentenciados a muerte. Dilatóse la ejecución hasta el día siguiente, por celebrarse en él una fiesta gentílica. Los primeros que expusieron a las fieras fueron a Talo y Alejandro, que habiendo sido arrastrados por ellas largo rato, sacudidos y despedazados, los dejaron tendidos en la arena medio muertos. Quiso el pueblo divertirse con el cruel espectáculo de verlos asarse en la caja o en la jaula de hierro ardiendo. Alejandro se mostró en ella perpetuamente unido con Dios, sin hablar palabra, pero a Talo, viendo que el pueblo se tapaba las narices por no poder tolerar el humo y el mal olor de la carne quemada, exclamó diciendo, De vosotros, idólatras, sí que se puede decir, os alimentáis de carne humana, pues la asáis para que al menos os entre el mal olor por las narices. Los que servimos a Jesucristo no sabemos qué cosa es alimentarnos con hombres, ni cometer ninguno de los delitos que nos imputáis. Preguntóle uno cómo se llamaba su Dios y le respondió, Los nombres se inventaron para distinguir la multitud y el que es por esencia único no amenester nombre. Poco tiempo después acabó gloriosamente su carrera. Muertos ya casi todos los santos mártires, salió al anfiteatro Blandina acompañada de un niño cristiano llamado Póntico, de edad de solos 15 años, que se cree haber sido hermano de la santa doncella. De propósito reservaron a estos dos para los últimos, pareciéndoles que el flaco sexo de la una y la tierna edad del otro, con el terror que les causarían los tormentos que habían visto padecer a los demás, con cuyo fin todos los días los sacaban al anfiteatro, los tendrían atemorizados y perderían el ánimo. Pero su inmutable constancia en la religión cristiana irritó de tal manera al pueblo contra ellos, que hizo fuesen atormentados con toda suerte de crueldad y de barbarie. Ejecutaron en ellos todos cuantos suplicios pudieron imaginar para obligarlos a jurar por los dioses inmortales, pero todo fue inútilmente. Animado Póntico con las exhortaciones de su santa hermana, se mantuvo invencible y expiró en los tormentos haciendo gloria de ser cristiano. La última de aquella dichosa tropa que consiguió la corona del martirio fue Santa Blandina, habiendo sido la primera que se presentó en el combate. No cabía en sí de gozo, viéndose tan cercana al fin de su carrera, después de haber sido azotada con varas, de haberla de nuevo despedazado las fieras, de haberla vuelto a encerrar en la jaula encendida, diciendo siempre soy cristiana, la metieron en una especie de red y le expusieron a un bravo y furioso toro, que habiéndola dado terribles golpes, la arrojó varias veces al aire con las astas y mostrándose insensible a este tormento, ocupada su alma toda en Dios, fue al fin degollada con los demás. Así triunfó la fe de Jesucristo en la victoriosa constancia de estos 48 mártires, que desde entonces se hicieron muy célebres en toda la santa iglesia. Los que murieron en la cárcel fueron los santos Potino, Obispo de León, Arecio, Cornelio, Sócimo, Tito, Sórico, Julio, Apolonio, Germinanio y las santas Julia, Emilia, Jámnica, Pompeya, Ausonia, Alomnia, Justa, Trofima y Antonia. Los que acabaron degollados fueron los santos Epagato, Zacarías, Macario, Alcibiades, Silvio, Primo, Ulvio, Vital, Comino, Octubre, Filumino, Germino y las santas Julia, Albina, Grata, Rogacia, Emilia, Postumiana, Pompeya, Rodana, Biblis, Cuadra, Materna y Elba. Los expuestos a las fieras fueron los santos Sancio, Maturo, Atalo, Alejandro, Póntico y Santa Blandina, cuya veneración en toda la iglesia fue tan grande desde luego que sólo tenían el nombre de Santa Blandina muchas iglesias consagradas a todos los 48 mártires. Y la de Viena, aún el día de hoy, llama al día de los mártires de León la fiesta de Santa Blandina y de sus compañeros, nombrando solamente a la santa en la oración del oficio. No se dio por satisfecho el furor de los gentiles con la muerte de los santos mártires y se ensangrentó también contra sus sagradas cenizas que arrojaron en el ródano después de haber quemado sus cuerpos. Pero Dios las conservó juntándolas milagrosamente y en el sitio en que se hallaron se edificó una iglesia en honor de los mismos mártires, cuyas cenizas se colocaron debajo del altar mayor y porque se cree que este milagro sucedió el día 2 de junio, desde entonces se llamó este día la fiesta de los milagros. Porque los mártires de León se llamaban también los mártires de Ainay, que es un sitio en la misma ciudad donde se juntan los dos ríos, el Ródano y el Saona, piensan muchos que aquel fue el lugar de su martirio. Lo cierto es que en aquel paraje estaba el altar de Augusto, donde se hacían los sacrificios, en cuyas fiestas les quitaron la vida. Otros con mayor probabilidad son de parecer que nuestros santos mártires murieron en el anfiteatro, cuyas ruinas se registran aún el día de hoy en la montaña que llaman de Fourvier, donde se ven las grutas subterráneas que servían de calabozos, si ya no eran las cuevas o las jaulas donde se tenían encerradas las fieras. El haber sido quemados los cuerpos delante del altar de Augusto pudo dar ocasión a que se llamasen los mártires de Ainay. Altyazoo Justo